Voz y sentimiento Estas promesas de amor que un día tú me hiciste Te juro fui muy feliz, a tu lado mi amor Y de falsa que fuiste tú, jugaste con mi amor Yo te aseguro mujer, un día la pagarás, un día la pagarás No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó Por una traición no lloraré No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré porque tu amor me lastimó Por una traición no lloraré Zapatías y rum siempre va conmigo No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré, no sufriré por una traición En fiura Yo más estudio Estas promesas de amor que un día tú me hiciste Te juro fui muy feliz, a tu lado mi amor Y de falsa que un día tú me hiciste Y de falsa que fuiste tú, jugaste con mi amor Yo te aseguro mujer, un día la pagarás, un día la pagarás No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré, no sufriré por una traición Porque tu amor me lastimó por una traición No lloraré, no sufriré por una traición No lloraré, no sufriré por una traición Gracias.